Los tres colegios de Puerto Parra se han unido en un paro estudiantil en busca de mejoras fundamentales. El Colegio Alfonso López ha sido el último en sumarse a esta medida de presión, demandando el nombramiento de docentes, transporte escolar adecuado y las mejoras de las instalaciones físicas. Los estudiantes de la institución educativa, Alfonso López, han decidido generar y crear unces de actividades a través de un paro de pedidos, hasta tanto no se les solucione a los siguientes posos. Primero, nombramiento de los tres docentes que hacen falta para la básica secundaria y media académica, la puesta en marcha del servicio de transporte escolar por parte de la institución municipal, mejoramiento de la infraestructura del restaurante escolar a cargo de la misma administrativa municipal, mejoramiento de las condiciones ambientales en cada una de las aulas, ya que presentan deficiencias de iluminación y ventilación. Igual, GORMA estamos solicitando, o los estudiantes están solicitando la presencia de un representante de la Secretaría de Educación Departamental y están solicitando la presencia del señor alcalde. La falta de profesores en áreas claves como física, química, biología, español y ciencias sociales ha dejado a 548 estudiantes sin la atención necesaria para su adecuación. Estamos exigiendo el arreglo de la infraestructura del colegio, la falta de docentes y el transporte gratuito de los estudiantes. También la higiene del colegio porque está lleno de murciélagos y palomas. Con el colegio integrado Puerto Parra, el colegio Las Montoyas y el colegio Alfonso López en cese de actividades, la comunidad educativa espera una pronta respuesta a sus exigencias por parte de las autoridades correspondientes. Gracias. 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 Gracias.